El economista Welbien Romero dio a conocer que a pesar de la pandemia, las remesas familiares este año podrían crecer en un 10%. Según datos del Banco Central de Nicaragua, solo en el mes de enero los nicaragüenses, en concepto de remesas, recibieron 156.1 millones de dólares. Se está hablando de que probablemente crezcan 10%, alrededor de 10%, lo cual es un alivio, como te decía, para la familia, sobre todo considerando que los salarios reales se disminuyeron en 5,7%, producto de que en el 2019 no se aumentó y en el 2020 y en el 2021 se aumentó, pero menos que la inflación. Pues estás hablando del 12, 13% del PIB. Es decir, esto es, por decirlo de algún modo, que el 12, 13% de lo que usted consume en su hogar se lo financia a alguien de afuera. O sea, es un regalo que recibe el país y que nos permite a nosotros consumir bienes y servicios. Son tres los orígenes. Costa Rica, que es el segundo más importante. Estados Unidos, que es el más importante. Y España, que se venía constituyendo en uno de los países crecientes en términos de remesas. Probablemente se va a ver un poco afectado España como tendencia de crecimiento por el tema este del COVID, pero considerando que en los países desarrollados la tendencia a la disminución de la incidencia de la enfermedad, y sobre todo que están vacunando, ellos tienen más probabilidades que nosotros de acceder a la vacuna. Probablemente las remesas sí vayan a crecer este año. Romero afirma que en el 2020 las remesas aumentaron en más del 50%. En el 2020 las remesas aumentaron, pese a todo el tema este de la pandemia. Sobre todo considerando que en las principales remesas de Nicaragua, más del 50% viene de Estados Unidos, y que una buena proporción, más o menos como 16%, viene de España. Dos países que fueron altamente afectados en el 2020. Sin embargo, las remesas lograron incrementarse en el 9%, para situarse en alrededor de 1.800 millones de dólares. Esto es, considerando que el PIB ha disminuido, significa que ahora son más significativas como relación remesas-PIB, lo cual es un alivio para la familia, porque principalmente son fondos que vienen para respaldar el consumo de la familia. Noticias 12, Darlen Tellez.